Bueno, lo que vamos a hacer es esta simulación de Cisco Packet Tracer, ya hemos hecho unas cuantas Lo que vamos a hacer es configurar estos switches con clic, ¿vale? Dice efectuar configuraciones básicas del switch y verificar la conectividad El sistema de generación de informes de soporte técnico ha asignado una tarea al administrador de red Debe realizar la configuración básica del switch en dos sitios Una vez realizado esto, el ingeniero de RGF ha solicitado que se apruebe la conectividad antes de cerrar el informe Completa la configuración del switch 0 y el switch 1 mediante los pasos proporcionados El duter 0 y el duter 1 ya están instalados y configurados correctamente Dice configurar el switch 0, configure el nombre de host, haga clic en switch 0 Elija la ficha CLI Muy bien Dice introduzca enable para habilitar la configuración ¿Vale? Se pone la almohadilla, significa que ya estamos en modo activo Introduzca configure terminal para configurar Y ya estamos en modo de configuración Por eso pone ahí entre paréntesis config Y para poner el nombre ponemos hostname switch 0 Que es el nombre del aparato ¿Vale? Ahora dice configurar la contraseña secreta Dice introduzca enable habilitar secret contraseña de Cisco Ya le he puesto la contraseña Configuró la interfaz VLAN 1 Introduzca interfaz Una de las salidas que tiene es la VLAN 1 ¿Vale? Y pone config if Porque estamos configurando una interfaz Y le ponemos la dirección IP Que va a ser la 192.168.10.254 Con la máscara de entrada 155.255.255.0 Le doy a intro Introduzco no shutdown Para que no se apague ¿Vale? Change state to up Significa que ha cambiado el estado Arriba, ha encendido Y sale ¿Vale? Luego el gateway por defecto Va a ser lo que lo hemos puesto antes La IP Lo que hicimos ayer con los dispositivos La ventana es que lo hacemos desde el click ¿Vale? IP de fault gateway Que es el IP por la que tiene que salir internet 192.168.10.1 ¿Vale? Configurar la línea de consola Para configurar la línea de consola Line de consola 0 Password Cisco Login Línea VTI VTI 0.4 Lo mismo Align con 0 El Align VTI 0.4 Login Password Cisco Exit Configurar la interfaz de FAS Ethernet Pues la interfaz FAS Ethernet 0 Barra 1 Y ahí la estamos configurando Config if Configurar la interfaz Switch port Mode access No apagar Y sale Y por último Ahora damos la configuración de este switch Que es como vimos el otro día Copy Running Config Startup Config Config Ahora que sale Ahora Copy Running Config Startup Config Vale Hay que salir antes Y ahora me dice Configurar el switch 1 Pues cierro esto Y en más o menos repetir lo mismo Para el 1 Me meto aquí Me meto en click Y voy repitiendo Dice Configura el nombre Enable Configure Terminal Y le pongo el nombre Hostname Switch 1 Vale Luego la contraseña Table Secret Cisco Luego Configuro la interfaz VLAN 1 La dirección IP del aparato Es 192 168 20 254 Con la máscara de entrada Esta Sin apagar Y salir Ahora Ya voy por defecto Que Por donde sale internet En el sentido Eso 21 Luego la console Y la línea de VTI La línea de console Acero Password 6 Esto más que nada Porque si no Si alguien se ha metido En contraseña Podría Volar la configuración Login Y luego la línea VTI Y también su login Que no me deja Hasta que no ponga Password Fisco Y me salgo Por último Configuro la interfaz Ethernet No apagar Salir Y guardo la configuración Le tengo que dar intro No salir Y ahora Copy Running Config Configuración actual La configuración de inicio La posibilidad de que reinicie Se guarda esta configuración ¿Vale? Y ahora dice Desde la petición de entrada De comando EPC0 Ahora me dice Configure A ver si es verdad Desktop Common Pro Y dice que ponga Que haga PIN A 192 168 10 1 Muy bien Vale Hace PIN Así Pero bueno ¿Y cuál es el 10 1? ¿Será este? Voy a ver ¿Cuál es? Bueno No sé No está El 21 A ver Fageternet Tampoco 22 Aquí me sale Lo que he configurado Yo de esto Las 10 1 Esto Esto No lo puedo configurar Bueno Voy a probar el otro 10 20 21 Voy a probar Si se conecta Con esta Es que todo Lo del medio Está bien ¿Vale? Tardo menos PIN 192 168 21 Bien Y al contrario Puede hacer PIN De este a este Que si me pongo aquí Me tiene que decir la IP Un momento Esta es la 10 2 10 P1 PC1 PC0 Por el 10 Voy a ver PIN 192 168 10 2 Bien Todo funciona Bien Pues nada Ya está eso Bien Perdido Gracias.